Oye... Al final en el coche que no se puede guardar Ah, vale, vale... Que el tuyo es el blanco, vale, ahora todo tiene sentido Ay, pero por favor Eso es un poco... Eso es un poco gris, no sé si... Eso será blanco para ti Bueno, pues solo queda una cosa por hacer Vale, bueno, a ver... Casi Bueno, a ver, pues tampoco se quiere dejar encauchar Ay... Escúchame, adivina quién no No tuvo nada... Oye... Que cabrón es la gente, le voy a decir Oye, ya que me has dejado cojo, al menos me pagas El médico, ¿no? Que me ha pasado antes A mí también, estábamos intentando Incautar un coche en el Ibris Que no nos dejaban sacar Las camionetas Y... Y... Llevábamos a la grupo y no venía Vaya, por Dios No podíamos inventarlo Pues... Como... Dato... A lo mejor... Lo dejas ahí aparcado por ahí Donde no moleste Te recomiendo tirar el coche al agua También... Eh... Mira, si ya te dice que está guardado Va a aparecer de nuevo, eh O sea, vas a tener dos Mejor... Qué guapo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno... Si me ha dejado aquí es mi último hijo Pero... Bueno, sí Suerte Escuchadme, voy y cojo Mejor dicho, me han dejado cojo Tengo que ir a echar gasolina Tengo que ir a echar gasolina No, no No... Vámonos Oye, pero entonces ¿Para dónde voy? ¿Eh? Entonces ¿Para dónde voy? Eh... Con él... Eh... Para el hotel... Chicos... Eh... Eh... Ahora vuelvo, eh... Escúchame, voy a hacer lo siguiente Primero ir al médico Eh... Estoy que... Me da un parraque Vale, pues voy contigo Espérate un momento Y lleno esto de gasolina Vale, entonces te espero aquí No, bueno... En plan con... Con el coche, ¿eh? Ay... Ay... Eh... ¿Vale? ¡Hola! ¡Buenas! Menos más que vuela ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, papu! ¿Y qué más puedo hacer? Dispue Mapet ¿Sacasé el coche? Me cae Yo... Ah... Vale vale Vale, pues yo también necesito echar gasolina, por cierto Ah... Pues ahí es el día de servicio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Gasolina, luego trauma y luego ropa. Vale. ¿Dónde está la gasolina en el más cercano? A ver, voy. Bueno, a ver si lo marcas en el GPS, pero luego lo quitas del GPS. Ya, ya, se me ha ido, se me ha ido. Vale. Es más cercana. A un kilómetro. ¿Agua está? Sí, sí, tengo 25%. Solo que 25% para mí es muy poco. Imagina por qué he sido un despistado. Ay, Dios. De verdad que hay cada persona en esta ciudad. ¿Por? ¿Aparte de todo lo que ha pasado? Por todo lo que ha pasado. Precisamente. Por cierto, este coche me encanta. Te lo juro. ¿Me han dejado probarlo? Y ha sido en plan, coño, gira perfecto, frena perfecto. Corría bastante bien. Ya le he metido... Sí, no, ya le he metido todo. Ya le he metido todo. Así me gusta. Muy bien. Joder, ¿ahora qué sé que podía? Corcet, hablando del tema mejoras. Actualmente vendemos las mejoras todas al mismo precio. Así que cuando te pidan un full tuning pones directamente lo mejor de lo mejor que tengamos. Porque no salen a lo mismo precio, ¿vale? Vale. Voy a por comida mientras. Va. Escucha, escúchame. Vale. ¿Dónde hay un cajero? Ya. Vamos, sí, te llevo. Todo es con efectivo, de verdad. Sí, yo... No puede ser. ¿Quién usa efectivo hoy día? ¿Quién? Pues algunas tiendas para asegurarse de que no... Eh, ahí, ahí. Ahí hay cajeros. Ahí hay cajeros. ¿Dónde es ahí? Ahí. A la izquierda. Ah, vale. Lo he visto. Vale, quédate aquí. Ahora vuelvo. No, sí. Yo tengo que saber algo. No. No. Vale, te prendo el coche. Ah, coño, qué rap. No te conté que estuve entrenando para estas cosas. Joder, me di la vuelta y ya estabas. ¿Dónde está esta mujer? ¿What? No, 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 no. No, no, no. Ahí. Ahora también te voy a decir Supuestamente no tenía pasta No es tan cara Tenía 50 pavos Pa mitad de Pa mitad de Del depósito me daba Tenía 50 No tenía dinero supuestamente ¿Sabes lo que me ha costado llenarlo? 55 Mira yo me pego un tiro A ver podría hacerlo Un poco de tal De estar aquí desde aquí No te preocupes Vale pues ahora sería Ir a A ver espera El banco Estaba marcando un banco Ah pues Pero así Hay que seguir la misma ruta Ah vale Para el tema de De mi casa Luego en mi casa me Disculpad unos 5 minutillos Que aprovecho para prepararme Algo de comer Y tal Si no te preocupes Y ya partimos de nuevo Hacia el garaje O sea hacia el meca Y listo Y vamos todos ya directamente Desde ahí Hacia el evento Vale sin problema Vale voy a Parcar en su sitio Si yo parco en mi Sí yo Yo Mientras trabajaba También Hacía eso Hasta que de repente Vi un autobús Comerse mi furgoneta Vamos Y esto no es Una furgoneta Esto es mi coche Ya Con orgullo de decir eso Y acabo de llegar Es que es la polla Casi nos atropellan Sí bueno A ver Cájate la oficina A ver Yo por ahora No me he encontrado Ningún Ningún calvo Si Si esa es la pregunta No me he encontrado Ninguno La media del servidor A partir de las 8 Hora peninsular Española Eh Suele haber 20 30 Ahora mismo Creo que hay 30 y pico Vale Pues Me voy a cambiar ya Y me acomodo Un poquito En el salón Vale Yo voy a mirar Unas cosas Sí No lo vuelvo Está muy bien Yo empecé ayer ¿Vale? O sea Tampoco te creas Que he hecho Demasiada cosa Y Fuck Fuck No me ha pillado No me ha pillado El Levántese Bueno Eh Por favor Vale ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Coméntame Si más o menos me Me dices una idea De lo que tienes pensado Te puedo decir Si sí o si no Al final todos los servidores Cada uno tiene Tiene un temilla Que es lo que mola también Es lo que mola Yo si quieres ya te digo Te puedo dejar el Eh... Espérate Que acabo de... Justamente Entrando en el Discord Acabo de ver Que hay un evento Que es el evento Donde íbamos a ir ¿Lo van a hacer ya? ¿Ya de ya o qué? ¡Uh! Lo iban a hacer ya Bueno No pasa nada Pues somos varios grupos distintos Y yo soy el Nexo Conozco un grupo de seis Que buscaban otro grupo de cuatro Y luego aparte de mí Está mirando uno Que sería de otros tres o cuatro Vale Pues encima me... Me podrías hacer un favorazo Si al final os mola el servidor No te voy a engañar Que es decir Que venís de mi parte Rollo ¡Chale! Hago bien mi trabajo De ser streamer El servidor es la polla O sea Está muy bien Gestionado O sea Tengo el Natural Vision Y entonces Hay bugs como este Porque esto está totalmente modificado ¿Sabes? Buenas Wolf Pero esto es culpa de... Culpa mía totalmente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De lobo a lobo Saludo Soy Leo Lo sé Lo sé Si estuve mirando Antes de entrar en el servidor Estuve mirando varios streamers Del servidor Lo que no nos ha dejado muy claro Por ejemplo Las donaciones ¿Para qué sirven? Las donaciones En este servidor Por lo que he podido ver Ahora mismo Solamente han sido Por parte de... Del taller VIP ¿Sabes? En plan El concesionario VIP No sé si tendrán algo más Yo al final Solamente soy streamer Yo soy de los que Entra a rolear Y no gasta un duro De todos modos Si quieres Tema bandas O eso Puedo preguntar Porque tengo gente Que sí que... Tengo gente Que sí que ha... Ha mirado El tema bandas Y esos temas Por si es lo que te interesa Más que nada De hecho El rollito de Leo Que es Sir Wolf No sé... No sé que tendrá Entre medias Pero a lo mejor Él te puede ayudar Más que yo En ese aspecto Que es un tío De puta madre La verdad Es un tío de 10 En general Por lo que he estado viendo Hay una sensación De hermandad En este servidor Súper buena Y súper bonita O sea Echaba de menos Esta sensación De disfrutar ¿Sabes? El estar en una comunidad Y decir Fuf Que cómodo Me siento El tema banda Ya vería Por el momento Si me tengo algún personaje Sería por probar Y de civil Si me meto en alguna banda Sería por tema rol Adelante tío Todo el mundo Va a buscar Trabajadores Todo el mundo Va a buscar cosas Tío O sea El primer día Que entres Literalmente Si quieres Puedes estar Donde quieras Prácticamente Y eso Mola mucho Eso ha sido Una de las Joder Yo porque A ver Entré con colegas Porque entré Con la chica esta Que se llama Kumi Y con un chaval más Que se llama Eloi Pero Si no hubiese entrado Con ellos Yo ayer Hubiese conseguido trabajo Porque Ofrecieron cositas Y todo por rol Tío Que al final Es lo que mola A mi lo que me mola Es no tener Nada que ver Con nadie Y gestionar Una historia Al final Llevo roleando Más de 10 años Tío Y Y ya Ya tengo Demasiado en vena Ya tengo Demasiado en vena Como para Como para Gestionar Cositas Fuera No pasa nada Pero Problem Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una araña Como ella Que no se caía Bueno Me llamaron Otro elefante Vale A partir de donde Te has quedado Entraste con un grupo Vale Si El grupo es la chica esta Que se llama Kumi Y otro que se llama Eloy Y entonces Yo ya de por si Había entrado Ya con un poco de curro Y tal Yo ya sabía Que entraba con curro Pero de todos modos Ayer Que fue mi primer día Después del evento Me ofrecieron otro ¿Sabes? Aquí el que no tiene trabajo Es porque no quiere trabajar Directamente Y todo mediante rol Que eso es lo que mola Al final Y tema bandas Como siempre Conoces al amigo Del amigo Que no se que Que no se cual Y terminas Terminas entrando en algo también Es bastante guapo En ese aspecto Y me molaría Que entraseis Tío Porque Vosotros ¿En qué horario Entraríais más o menos? Por hacer mala idea ¿En qué horario? Bueno A ver Me cuenta que podemos ser De 4 a 18 Si no, a ver Eh, o sea Vale, vale Si no, pregunto porque Yo soy de los que suelen madrugar dentro de